especializado en videovigilancia mi nombre es Héctor con respecto al grupo que hemos creado ha nacido una pequeña como inquietud cómo puedo manejar el tema de los gestores de alarmas este es el primer video porque este es un tema muy amplio muy extenso que nos va a poder es servir como una introducción y poder aclarar algunos conceptos algunos términos primero yo lo que tengo que identificar o saber que muchas veces que es lo que hemos avanzado actualmente porque tengo un nuevo tema aquí uno está aprendiendo en base a investigación ya que no hay cursos seminarios manuales peor en español pero bueno nosotros podemos tener es una cámara o un dispositivo de entrada ya vamos a ver cuál es la diferencia una cámara puede detectar el movimiento igual que un dispositivo de entrada eso mucho va a tener que ver con las características técnicas que tenga el grabador detecta el movimiento y nos puede enviar un mensaje o un mensaje más foto todo depende es del firmware que se encuentra en el grabador a un correo electrónico y actualmente la apps no verdad también en dawa también se ve en los grabadores chinos se ve en high vision no verdad viene lo que es el concepto de gestor de alarmas qué es lo que quiere decir que me puede enviar al celular al móvil no solamente un correo electrónico con una vez con una foto otra vez sin otra foto si no me puede mandar tres opciones principal monitor significa que se me va a abrir y yo va a poder ver online en línea lo que está sucediendo vídeo me puede enviar un vídeo de unos cinco segundos lo que pasó lo que él captó cuando hubo el movimiento o me puede mandar una imagen estos tres llamémosle acciones que va a hacer la aplicación puede ser monitor vídeo o imagen porque primero me voy a centrarme en las características del grabador por ejemplo porque muchas veces tú deseas es colocar una sirena un strobo no verdad algo que cuando ingrese la persona o el 20 un movimiento suene una sirena se prenda una luz no verdad para que mande a en forma local llamémoslo así algún tipo de señal ya que en forma remota te va a poder es enviar ya sea modo monitor modo foto modo vídeo entonces en el grabador ahí viene la diferencia de precios de un grabador muy económico o viene con estos puertos estos son los puertos de entrada y salida que yo ya he hecho unos vídeos sobre esto para colocar diferentes dispositivos por ejemplo lo que llaman entrada puedes poner un botón un pulsador como de alarma y que suene la sirena tienes contactos magnéticos y tienes el sensor de movimiento y lo que es de salida tú lo puedes poner una sirena un estrobo etcétera esas características te lo da es el tipo de grabador por eso que tú muchas veces es un clima grabador que viene con entrada y salida de alarma entrada y salida de alarma es mucho más completo que el grabador que no viene con esta opción y solamente hace detección de movimiento y puede mandarte un correo o puede en este caso mandarte un vídeo pero en forma local en forma local no puede activar ningún tipo de seguridad quiere decir que por ejemplo yo estoy monitoreando la casa no verdad y veo algún tipo de movimiento yo puedo activar una sirena de forma remota bien entonces aquí tenemos la estructura esto ya ha hecho vídeos anteriores sobre ese tema entonces ingresa puede ser una cámara detecta y te manda un mensaje en detección de movimiento el tipo de dispositivo te lo por ejemplo este es el equipo que es un xml que están utilizando puede ser diferentes aplicaciones entonces tenemos que tomar en consideración que si yo quiero colocar una sirena un strober necesito es tener otro grabador bien centrándonos en sí en lo que es la marca de agua porque cada uno tiene sus características como un software no verdad y como era el word el wordstar el wordperfect etc es un software entonces los pasos serían lo primero que yo tengo que hacer es configurar la detección de movimiento o alarma yo lo puedo configurarlo en forma local en el firmware mismo del grabador o usando el cms ya sabemos que tiene meses el programista que instalo en la computadora y yo puedo configurarlo de forma remota y tengo que configurar la apps la gdms plus o la idms plus o lenchain no verdad cualquiera de estos este es una es una nueva pps que ya la vamos a comentar que es y para qué sirve bien nosotros tenemos varias aplicaciones la plus la light la hd que utilizan como ustedes ya saben son las que utilizan las tablets etcétera pero cada una tiene sus características su diferencia la plus recién fue liberada hace un par de meses antes era de pago costaba con 5 dólares entonces cuando estás hablando de la gdms plus estás hablando que esta aplicación se centra en el uso de alarmas push alarmas cuando estábamos hablando de la light era una versión básica de la plus quiere decir que es algo más pequeño no venía si ustedes son ingenieros sistemas no venía el módulo el módulo llamemos de alarmas por eso es que era más pequeña más sencillo y la leche en esta es está ha reemplazado a la easy 4 ip la 4 ip la ventaja de esto tiene muchas ventajas que tú lo puedes ver a través del navegador éxito pero concentrémonos en sí en la aplicación la principal aplicación que yo veo que esta ofrece almacenamiento en la nube a las alertas este quiere decir que esta aplicación si me permite poner almacenamiento en la nube eso yo ya estoy haciendo unas pruebas con respecto a esto y trabaja con iif ttt que es para hogares inteligentes como bien escribió en el grupo un compañero son nuevos dispositivos que está sacando de agua por ejemplo lechen nuevos dispositivos como tiene pero al final unos 5 o 6 años estaremos hablando como la domótica que tú desde la casa puedes encender ya hay puedes encender la lavadora apagar la lavadora verificar si microondas está encendido está apagado cuánto tiempo lo han usado a eso es lo que se refiere para allá vamos este es un control remoto también que ustedes pueden ver entonces el primer paso que yo les comenté fue que hay que configurar ya sea de forma local o forma remota ir al firmware del grabador o utilizando el cms configurar lo que va a hacer la cámara eso viene a ser el evento que que va a hacer entonces nosotros tenemos dentro de detención tenemos detención de movimiento vídeo perdido y cuando le ponen una máscara detección de movimiento yo lo primero que debo de hacer es activarlo por ejemplo yo quiero que la cámara número uno que tenga la sala o está en la bodega ingrese una persona me mande aparte de mandarme un correo electrónico me mande un vídeo un vídeo a mi celular de los últimos cinco segundos estamos claro yo voy a activarlo primero detección de movimiento vídeo perdido significa que alguien cortó el cable no verdad y detectó que ya nuestra misión y qué es lo que él hace o una máscara vinieron y pusieron una gorra pusieron un trapo encima algo que tapó el lente bien entonces se puede decir que está formado de dos grandes frames de dos grandes campos el primero el número del canal que yo voy a afectar lo activo y le cojo o lo seleccionó la región si no la seleccionó él va a tomar toda el 100% de la región y aquí viene ser la parte de el evento hago el evento y tiene una acción una acción de una reacción qué pasa si detecta en tal región está activado el que hace puede mandar un mensaje a la pantalla puede mandar un mail puede grabar puede activar una ptz aquí puede mandar a un un percept determinado puede correr un tour el tiempo que va a hacer puede mandar un tour puede tomar o puede hacer un pitido entonces aquí viene a ser que en este caso este firmware tiene para cuatro regiones para aquí con la sensibilidad región uno región dos y puede llegar hasta la cuatro región entonces ese viene a ser es la acción que hay que hacer y cuál es el efecto el efecto el efecto si ingresan en esa área que he terminado yo lo primero que tengo que hacer es también darle el tiempo qué tiempo por ejemplo lo normal si tienes una bodega a ti te interesa por ejemplo que sea desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana está activada la alarma y desde 10 de la noche a las 24 horas está activada hay un evento te manda un vídeo no verdad esa es la idea como lo configura simplemente siempre parte desde las 12 de la noche porque comienza de las 0 horas hasta las 24 y puedes seleccionar todos los horarios bien estamos con esa parte cuando es un vídeo perdido fíjense que ya no hay estas dos opciones ya no hay estas dos opciones de ver si me olvide de algo antes de ley esta parte significa que él cada cinco segundos va a ejecutar la función la función de que demandar el vídeo la función de mandar un correo la función de mandar una foto cada cinco segundos mientras se mantenga el movimiento quiere decir que hay un movimiento el mando si continúa el movimiento vuelve a mandar a los cinco segundos un correo electrónico quiere decir que si tenemos por ejemplo 20 segundos hay una persona en la ventana en la ventana de verdad va a mandar 44 44 alarmas llamémoslo así verdad y con lo que es vídeo lo que decía le ponían el trapito le ponían una gorra le ponían un sombrero la diferencia en la sensibilidad mediante más altos el número significa que más grande es la sensibilidad quiere decir que apenas pongan cualquier trapito te va a mandar una información fíjense que en este llamemos en esta firmware no tiene alarmas no tiene alarmas de salida sino que me hubiera dicho alarma de salida alarma 1 alarma 2 alarma 3 y en el arma al 1 tenía una sirena en el 2 tenía un un strobo etcétera en este vídeo no tengo en este momento el firmware ya también con el hermás pcs lo puedes configurar como les digo es largo es muy bonito pero hay que hacer las láminas y eso me demora bien y finalmente en la aplicación dentro de gestor de alarma fíjense en que aquí yo tengo mi correo electrónico cámara ip eso lo vas a hacer lo vamos a hacer los siguientes vídeos con la aplicación lenchain y puedo gestionar alarma entonces el siguiente vídeo ya en sí vamos a comenzar a lo que es la gestión de alarmas si es tu primera vez que ves este vídeo estamos creando un grupo en whatsapp de personas que se dediquen y trabajen en el mundo de la cctv para ayudarnos para apoyarnos etcétera y que me den ideas también para hacer diferentes vídeos verdad mi nombre es héctor estoy en guayaquil ecuador nosotros también igual que los compañeros que tenemos en el grupo nos dedicamos a este mundo muy bonito de lo que refiere selecciona a la cctv y les comparto mis dos sitios web para poder dar por encontrar firmware hasta el cms no verdad de agua que también lo pueden descargar aquí también tenemos trucos y consejos en otro sitio web espero que te haya gustado esto es una parte introductoria para conocer los conceptos hacia dónde vamos los siguientes vídeos por respecto al agua gdms ya nos vamos a enfocar un poco más en lo que es en sí en la en el equipo móvil y también si me da tiempo poco a poco vamos haciendo para usar desde el cms bueno pero que me da me gusta y gracias